TechSounds presenta Hola de Salud. Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja. Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Amigos, bienvenidos. Yo soy la doctora Marcela Toscano y estamos aquí en otro episodio de Hola de Salud. Este es el espacio para ustedes que hacemos con mucho cariño para traerles información que nos dé prevención, salud, longevidad. Y el día de hoy no tenemos un tema poco interesante, al contrario. Es un tema controversial, es un tema que está pues nuevo y por lo nuevo puede estar un poquito lleno de miedo, lleno de preguntas, que es el uso del cannabis medicinal. Y para eso tenemos hoy a un gran invitado, como siempre, el doctor Raúl Fernando Calderón Sepúlveda. Él es neurólogo pediatra, director del programa de neuropediatría y programa multicéntrico del Tech de Monterrey. Doctor, bienvenido. Gracias, un placer estar con ustedes. Y definitivamente, como menciona, hay muchos mitos y realidades alrededor del uso del cannabis que comúnmente todos padres o pacientes o el público en general lo conocen como la marihuana, ¿verdad? Y piensan y sabemos que eso es algo diferente. O sea, la marihuana como la conocemos comúnmente que utiliza la gente con fines alucinógenos o psicotrópicos, es diferente a lo que llamamos el cannabis. Son, vamos a decir, viene de plantas diferentes, ¿verdad? Entonces, la parte medicinal, como en el pasado la gente utilizaba ungüentos de marihuana para dolor, lo que utilizamos ahora es el cannabidiol, que es principalmente lo que conocemos como el CBD, es lo que nos conocen los padres. Ese viene de una planta que es la planta del cáñamo. Entonces, número uno, no es lo mismo, la gente piensa que es ir a la calle y comprar marihuana, hacerlo un té o ponerle el alcohol y untárselo. No, esto ya hay preparados en todo el mundo de la planta del cáñamo, que es el CBD. Y algo interesante nada más, y se está dando muchos usos aceptados y no aceptados, estudiados y no estudiados. Y como usted dice, uno de los mitos es de que como es algo una planta, es algo natural y no me va a dar problemas. Y los padres ya, vamos a hablar a nivel de la parte pediátrica, a nivel de la parte pediátrica, se le están achacando muchos usos, como para qué. Número uno, gente que tiene niños con autismo, lo utilizan para el autismo, para tratar de mejorar su sueño, su conducta, su agresividad, y quieren que con esto curar el autismo. Dos, lo quieren utilizar para mejorar la atención en los niños, mejorar el sueño, mejorar la conducta. Y definitivamente es un uso que ahí está. No a nivel de todos, a pesar de que los padres dicen que hay cambios significativos, hasta este momento a nivel científico hay gran cantidad de estudios, pero si juntamos todos los estudios, todavía no es concluyente decir si está aceptado para el uso en el trastorno del espectro autista, el uso del cannabidiol, lo que llamamos del CBD. Ahora, a nivel general hay muchos usos que usamos, que usan para niños, adolescentes y adultos, como que pueden ser para el dolor, el dolor que la gente llama dolor neuropático, para migraña, un tipo de dolor de cabeza, para algo que se llama la enfermedad de los tics, que es el síndrome de Tourette, para trastornos de sueño, para problemas de ansiedad, para problemas de depresión, vemos que adultos van a la consulta y lo quieren utilizar para quitar lo que llamo la espasticidad, lo duro de pacientes que tienen alguna enfermedad que se llama esclerosis múltiple, lo quieren utilizar para Parkinson, para cáncer, y se ha visto que algunas personas que están recibiendo quimioterapia, que ese tratamiento le está dando náuseas y vómitos, lo utilizan para quitar estos efectos secundarios o para el cáncer. Entonces, número uno es el organismo tiene lo que se llama receptores endocannabinoides, que el organismo ya lo tiene y hay muchos estudios y estos receptores nos ayudan a regular muchas funciones que tiene el organismo, pero eso es algo a nivel natural. A nivel externo, este, que es diferente cuando tomamos de la planta del cáñamo que mucha gente la gente le llama del Hemp, H-E-M-P, de ahí hay muchos productos, entonces, ese producto, los productos, vamos a hablar, tiene lo que se llama el CBD y el CBD actúa a nivel de ciertos receptores que tiene el organismo y estos receptores están principalmente a nivel del cerebro, lo que llamamos el sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico que vienen siendo donde están los nervios y ahí su utilización para el dolor neuropático, pero la gente no sabe que el CBD, aunque crean que es algo natural, tenemos que pasa por el hígado y tenemos que chocar la función hepática, esto puede afectar la función hepática y cuando le decimos a nuestros pacientes o a los padres de nuestros pacientes que esto se pasa por el hígado, entonces, ellos ya se quedan como, ups, yo no sabía que tenía que estar checando el hígado, yo no sabía que podía afectar el funcionamiento del hígado, entonces, ahí es donde ya el padre le decimos que lo ideal sería antes de tomar este tipo de productos, se hagan un estudio una que se llama pruebas de funcionamiento hepático y ahí se estudian un grupo de enzimas y después al mes de estar tomando el producto del CBD y a los tres meses y ver si realmente está dando una problemática o no, entonces, de nuevo, ya hay casos de padres que al comprar productos que ya se venden en forma libre porque lo utilizan como si fuera un suplemento alimenticio, entonces, ya cualquier gente puede vender y estamos llenos de productos que a lo que llamamos la COFEPRIS, lo encargado de regular esto a nivel del país, en México, se puede utilizar, se venden y vuelvo a repetir, como piensan que es un producto natural, no les preocupa, entonces, uno de los mensajes o de las realidades es que si es un producto natural, pero debe estar supervisado por un médico, ver la dosis para no tener efectos secundarios, de nuevo, y no todos los productos tienen la calidad adecuada, ¿a qué me refiero con eso? Dependiendo de donde se extraiga las sustancias de la planta, es lo que va a ocurrir y sabemos que, un ejemplo, vamos a hablar de la planta de la marihuana, puede estar fumigada y el papá coge esa planta y la compra en la calle porque es más barato y así dicen los papás, doctor, o el paciente dice, hice un té de la hierro, de algo natural y me lo tomé, entonces, no podemos tener concentraciones adecuadas, entonces, la realidad es que hay productos que ya están cuantificados, que ya vienen de compañías que tienen cierta aprobación a nivel gubernamental, que tienen cierto control de calidad, que todas las dosis de frasco a frasco o de cápsula a cápsula es constante y podemos dar una dosis en base a ciertos alineamientos que están en los estudios. O sea, como que el problema es el que nos sucede con casi todos los suplementos, ¿verdad? De no hay tanta regulación de manera que no estamos tan seguros de lo que esté tomando el paciente y entonces, pues, ¿cómo lo cuidamos como médicos? Exacto. Usted lo acaba de decir es, como no hay una regulación, cada quien nada más dice, bueno, yo leí que sirve la sustancia del cannabis, del CBD y encontré que en internet alguien lo vende porque hay un grupo de papás que lo ha utilizado y le funcionó a cinco personas. Sabemos que hay algo que se llama el efecto placebo, ¿qué significa? Es, puedo darle una cápsula que no tiene nada, que tiene un color bonito y el efecto psicológico que puede influir en que yo vea esos efectos positivos o vemos que muchos adultos o muchos niños están recibiendo un tratamiento por parte de su médico que sí está aceptado y al conjuntarlo con el producto, estos productos naturales del CBD se lo achacan más el efecto positivo a esto. Entonces, uno, tenemos que tener cuidado entonces, ahora, muchos productos, el CBD, hay un producto que es de las sustancias que le llaman el THC, eso que es el tetrahidrocannabidiol, eso es lo que da la parte alucinógena de la marihuana. Esa parte me gustaría que nos ampliaras un poco más, doctor, porque como que por lo menos para las personas que no estamos tan relacionadas y que nada más oímos el chisme que anda en la calle, no sabemos muy bien cuál es la diferencia entre oír que alguien le va a dar un producto derivado de la marihuana a un paciente, un niño en este caso y entonces pensamos que va a tener un efecto alucinógeno, adictivo, que están drogándolo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre pensar el producto es bueno, si es útil, qué parte es útil, qué parte es psicoactiva, o sea, ¿dónde estamos parados los consumidores ante esto? Vamos a suponer que un médico, un profesional de la salud recetó el producto, un padre, un paciente lo quiere tomar, número uno, la parte, como usted mencionó, alucinógena es la del THC, la del tetrahidrocannabidión, esa es la parte, vamos a decir, psicoactiva, el CBD tiene menos de, un ejemplo, tiene una cantidad muy pequeña es menos del 0.3% de THC, entonces, si tomamos un producto que tiene CBD que viene de la planta del cáñamo, no vamos a tener esos efectos alucinógenos y en teoría no tendríamos esa parte psicoactiva. Ok, o sea, en otras palabras sería, tenemos los beneficios pero no la parte recreativa, por decirle así. Exactamente, tenemos los beneficios medicinales más no la parte recreativa. Cuando alguien compra la planta de la marihuana que es diferente a la del cáñamo, ahí tiene arriba una concentración más grande del THC que es la parte alucinógena psicoactiva. Entonces, ahí, eso tenemos que hacer primera diferencia, productos que tengan CBD y no el THC que es la parte psicoactiva. Entonces, ya compramos esa parte que es médica ahora. ya sabiendo que este es un producto que farmacológicamente o que puede servir como medicamento que el padre piense que es natural, ahora sí, tenemos que ver que sea un producto con control de calidad, que no tenga pesticidas, que no tenga metales pesados, que tenga un buen control de no sustancias agregadas que es lo que cuida en las compañías farmacéuticas. Entonces, eso, ya entramos a una parte donde hay mayor seguridad para mí como paciente que no me va a dar un efecto secundario y ahora sí, luego hay que ir dosificando, ¿verdad? ¿Y qué tanto le pasa, doctor? ¿Qué tanto le pasa que pacientes estén bajo tratamiento médico convencional y que empiecen a utilizar CBD porque consideran que es un suplemento, es algo natural y no lo reportan y después tengan alguna interacción medicamentosa negativa con los medicamentos que ya venían tomando? Muy interesante el comentario, es, número uno, el paciente a veces no considera necesario comentarle a su médico que está tomando el CBD porque lo toma como si fuera una vitamina, como si fuera algo natural, entonces no le digo, es muy importante decirle a su médico que lo está ingiriendo porque a veces nosotros como médicos pensamos que es mi medicamento que yo te receté el que está dando el efecto secundario y empiezo a moverlo y no es la combinación con lo del CBD y el mismo paciente de repente él solo va subiendo las dosis porque lo leyó o porque piensa que no pasa nada, entonces de nuevo, esto no debería ser autorrecetado, debería ser bajo control del médico, decirle al médico para ver si se puede combinar y si el médico lo considera que se puede combinar es como decimos, le decimos, bueno, yo no creo que sea una indicación terapéutica, pero si lo tomas bajo estos, vamos a estar en contacto los dos y vamos a ver que no haya ningún problema. Ok, sí, es como partir del hecho de que no porque sea natural no tiene efectos reales en tu cuerpo, es lo que nos ha pasado antes también, por ejemplo, con algunos tés, ¿no? Como este té de gobernadora, creo que era que te daba insuficiencia renal y pues bueno, lo consigues en cualquier tienda naturista, pero pues tiene un efecto real, o sea, no porque tenga nombre de planta o sea de la naturaleza no te va a hacer algo. Exactamente, el hecho de que sea natural y sea una planta, eso es lo que le da como una falsa tranquilidad a la gente que lo toma y dice es una planta y mencionó algo muy interesante el té, hay pacientes que me ha tocado y dicen lo compré ahí en la calle, hice un tecito y me lo tomé, el problema es que al hacer un té no sabemos la concentración de la sustancia del CBD que estoy tomando, no sabemos si tiene la parte psicoactiva, alucinógena que estoy tomando y va a haber una variabilidad de la dosis día tras día, entonces no vamos a sacar el provecho. Por eso, vuelvo a repetir, es importante que sea bajo asesoría de un profesional que tenga experiencia con esto. Una pregunta nada más como para no perderme y que la gente que nos escuche se pueda quedar como con información muy clara de como cuál es el equilibrio, para que sí usted como experto nos diría, ¿sabes qué? Si tienes estos padecimientos, que ya nos lo había comentado, pero como una notita así breve, si tienes estos padecimientos, acércate a tu médico, busca porque sí te puedes beneficiar y si lo estás pensando para estos otros usos, ni lo creas porque es puro mito que no te va a hacer nada. En la actualidad lo usan para una sin número de enfermedades neurológicas y no neurológicas. Hasta ahorita, a nivel en el mundo, en forma internacional, para lo único que han podido comprobar y ciertos como ejemplo la FDA que es la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos y algunas europeas dicen que es para la epilepsia y esa epilepsia a nivel pediátrico salió para epilepsia resistente a tratamiento que no funcionaba con los tratamientos convencionales que existen en este momento, que esos tratamientos daban muchos efectos secundarios y se vio que el CBD, el cannabidiol, ayudaba a controlar en forma significativa la epilepsia de difícil control. Para eso está aceptado a nivel del mundo y de México. Ahora, cada vez en los congresos se dice, bueno, y para la epilepsia resistente en el adolescente y en el adulto, hay muchos estudios que están corriendo y a veces lo utilizamos para alguien que tiene epilepsia para decir, bueno, ya probaste todos los medicamentos o las combinaciones posibles, vamos a probar con este producto del CBD, con esta dosis por kilo de peso y gradualmente vamos a ir ajustando las dosis, que eso ya están establecidas para ver cómo mejoras y si tenemos adultos que han mejorado la epilepsia. Fuera de epilepsia, todos los demás padecimientos nada más están en estudio y no hay suficientes estudios en el autismo. Un ejemplo, en el autismo hay muchos estudios, algunos han dicho que funcionan para el sueño, para la agresividad, para que cuando los niños se pegan a sí mismos, le pegan a los demás, para la parte social, para la parte conductual y sabemos que hay niños con autismo que tienen epilepsia, ahí se ha visto que sí hay estudios, pero todavía no es como una indicación. En el autismo se va a utilizar el CBD, entonces es si el padre, como no hay un tratamiento para el autismo, entonces se ha encontrado que en el paciente con trastorno en el espectro autista, hay una, se llama desregulación del sistema endocannabinoide, entonces como hay alteración de ese sistema en donde pudiera interactuar el CBD de la planta del cáñamo, entonces hay estudios que están corriendo en todo el mundo y algunos han reportado que sí funciona y otros que es igual que no tomar nada como un efecto placebo y algunos que no ha funcionado. la cosa es que el padre es el que sí funciona. Claro, y sabe que doctor, no sabe cómo le agradezco que nos amplíe esta información porque sí notamos que hay mucha inquietud en la audiencia del deseo de poder apoyar a sus pacientes o a sus familiares con alguna alternativa que como clama o como lo que se escucha es que es una opción más segura que hace menos daño que los medicamentos convencionales se me hace importante que podamos dejar de satanizar pero que tampoco estemos como totalmente confiados de uy, dale para adelante porque como bien lo dice y nos insiste bastante en esta charla el tema es que es muy nuevo y que faltan estudios entonces si no hay suficientes estudios pues habrá que tomarlo con cautela ¿verdad? definitivamente un ejemplo aquí en México hablando de epilepsia resistente a tratamiento sabemos que una de la primera paciente que está la encuentran en internet como Grace ella le funcionó pero ella tuvo una combinación de CBD con THC entonces alguna gente sí ha combinado y se está en estudios la combinación de la parte no alucinógena con la parte alucinógena pero teniendo mucho cuidado y bajo control estricto de un médico entonces sí es como dijimos algo bastante nuevo ya las plantas tienen definitivamente muchísimos años pero los estudios en forma lo más importante en forma controlada esos están empezando a salir primero en algunos son de pocos pacientes algunos pacientes que no son comparados es diferente comparar un niño con un adulto comparar un paciente con ciertos síntomas con uno que tiene más síntomas entonces a veces no puedes llegar a una conclusión ya ha habido estudios que le llaman estudios de revisión o de metanálisis donde revisan gran cantidad de estudios y llaman la atención que al evaluar todos esos estudios encontramos que la gran mayoría tienen una metodología inadecuada para hacer el estudio no se contempló escalas de revisión no se tomó el medicamento en forma adecuada entonces eso hace que el resultado final sea un poco dudoso y lo que se quiere a final de cuentas es tratar de darle al paciente algo que no le vaya a afectar que no le dé problemas pero usted mencionó tampoco queremos satanizarlo de decir que que no lo haga y es reiterativo lo que digo es no ir a la calle y comprar una planta y como usted mencionó hacer un testito y hay productos en México que tienen un buen control de calidad y eso los médicos los conocemos los utilizamos y hacemos el intento a veces para tratar de ayudar al familiar pero él nos dice oye estoy interesado en tomar el CBD tal marca y le decimos esta marca es mejor empieza con esta dosis y le damos seguimiento excelente pues ahí lo tienen amigos fíjense se nos abre una ventanita en la medicina la medicina tradicional se empieza a abrir un poco a alternativas nada más pues como les decía el doctor Raúl Fernando Calderón es hay que ser cautelosos consulte a su médico pero bueno como dicen disculpe las molestias estamos trabajando doctor muchísimas gracias por acompañarnos es un tema muy vasto seguramente van a surgir dudas de nuestros de nuestros escuchas y vamos a recuperar esas dudas para poder después ampliarnos e irnos sobre temas específicos tal vez ir hablando padecimiento por padecimiento cuáles sí cuáles no muchísimas gracias por acompañarnos doctor gracias a usted eso fue un placer y amigos pues nos conectamos en la siguiente hola de salud yo soy la doctora Marcela Toscano y fue un gusto estar con ustedes si quieres saber más sobre todo lo que pasa con la comunidad tech te invitamos a escuchar historias para llevar el podcast en el que hablamos sobre los temas más destacados de las noticias y eventos del tech de monterrey en todo el país escúchalo en spotify apple podcast y google podcast muchas gracias tu preferencia hola de salud